Bienvenidos al canal FizzFornes. Recuerden suscribirse y compartir. Aquí, entrenadas con Yadira, Ugas, tu entrenadora personal. ¿Tus charkas no están alineados? Esto es lo que puedo hacer para realinearlos. 8 de junio de 2018 por Kale Brown. El sistema de chakras se ha hablado y utilizado para ayudar a tratar a personas de varias tradiciones antiguas hasta el presente. ¿Has explorado tu sistema de chakras? Hay meditación de chakras que puedes explorar no solo para tocar tus chakras, sino para examinar la energía en cada punto. ¿Está fluyendo gratis? ¿Necesita limpieza? Hay 7 chakras principales dentro del cuerpo humano, que van desde la base de la columna hasta la coronilla. El sistema de chakras a menudo se discute en yoga, meditación, ayurveda, medicina tradicional china, budismo, hinduismo y otras prácticas antiguas. El chakra sánscrito de la palabra se traduce literalmente como rueda o círculo. Nuestros chakras giran como ruedas cuando estamos vivos y sanos, lo que permite que nuestra energía de fuerza de vida vital, prana, fluya a través de nosotros. Cuando nuestros chakras funcionan correctamente, a menudo se los llama balanceados o alineados, giran y permiten que la energía fluya por la columna vertebral, o kundalini. Sin embargo, nuestros chakras también pueden volverse hiperactivos, poco activos, desequilibrados o incluso bloqueados, lo que puede afectarnos tanto física como emocionalmente. El reino físico puede afectar nuestros chakras y nuestros chakras pueden afectar nuestra realidad física, están destinados a trabajar en armonía juntos. Por ejemplo, si uno de tus chakras está bloqueado, esto puede manifestarse en una enfermedad física o dolor en esa área. Del mismo modo, cuando experimentamos ciertas emociones, pueden afectar nuestros chakras. Cuando te sientes desconsolado después de una ruptura, por ejemplo, esto podría afectar tu chakra cardíaco. Cuando los chakras están equilibrados, nos sentimos lo mejor posible y nuestros cuerpos están en su estado más saludable. Muchas personas que están familiarizadas con el sistema de chakras pueden sentirlo literalmente, y pueden reconocer intuitivamente cuando sus chakras específicos están desequilibrados. Como resultado, usted tiene el poder de equilibrar sus chakras, lo que se puede hacer a través de la meditación, yoga, autorreflexión, nutrición, curación energética, cristales, o simplemente al estar en un entorno de alta vibración o echar un vistazo más profundo a tus emociones. Los curanderos también pueden ayudarlo a equilibrar sus chakras, generalmente ayudándolo a superar el dolor físico o emocional, pero finalmente puede trabajar para lograrlo usted mismo. Primer chakra, roh chakra, muladhara chakra. Donde, basa de la columna vertebral. Abarca las primeras tres vértebras, la vejiga y el colon. Emociones comportamientos, el primer chakra se asocia con la seguridad, la seguridad, los instintos de supervivencia, las necesidades básicas, como la comida, el sueño y la vivienda, y la familia. También está asociado con nuestras identidades físicas y nuestra capacidad de permanecer enraizados y presentes. Signos físicos de desequilibrio, estreñimiento, calambres y cualquier problema con las glándulas suprarrenales, la columna vertebral, la sangre, la vejiga y el colon. Señales de un chakra de raíz hiperactivo, sentir codicia, paranoia y aumento del miedo, obsesionarse con la autoridad y el poder, los bienes materiales o las posesiones terrenales y otros elementos de nuestras identidades. Signos de un chakra de raíz poco activo, sentirse desconectado de la naturaleza y la tierra, soñar despierto, falta de disciplina, incapacidad para concentrarse en nuestras vidas cotidianas, desorganización, ansiedad e inseguridad financiera. Como equilibrar el chakra de la raíz, el color asociado con el chakra de la raíz es rojo, por lo que cualquier alimento de alta vibración con un pigmento rojo fuerte o propiedades naturales puede ayudar a recargar su chakra, tomates, fresas, remolachas, manzanas rojas, granadas, frambuesas, e incluso proteína. Cristales que son rojos como el jaspe rojo, cantar lam, salir a la naturaleza, usar la terapia de color con el color rojo, meditar, practicar yoga y abordar los signos físicos y emocionales del desequilibrio pueden ayudar a equilibrar el chakra raíz. Segundo chakra, chakra sacro, Svadhisthana chakra. Donde, un poco más arriba del chakra raíz en la columna vertebral, alrededor de los órganos reproductivos. Por encima del hueso púbico, pero debajo del ombligo. Emociones comportamientos, el chakra sacro se asocia con creatividad, sexualidad, compromiso, pasión, expresión, emociones y sensibilidad. Signos físicos de desequilibrio, problemas con la menstruación o los órganos reproductivos, dolor o rigidez de la parte baja de la espalda, problemas urinarios, dolor o infección renal e infertilidad. Signos de un chakra saber hiperactivo, adicción sexual y emociones intensas, ser demasiado dramático y crear fuerte apego emocional a los demás. Signos de un chakra sacro hipoactivo, bajo deseo sexual, incapacidad para expresar emociones, insensibilidad, dificultad para manifestar deseos, falta de deseos, creatividad bloqueada, fatiga emocional y negarse a sí mismo el placer. Como equilibrar el chakra sacro, el color asociado con el chakra sacro es naranja, por lo que cualquier comida de alta vibración que tenga un color naranja intenso o brillante, mandarinas, mangos, zanahorias, calabaza, calabaza, ñame, semillas, nueces y aceites. También podría usar cristales anaranjados como conalina, cantar bam, realizar tareas creativas como pintar o bailar cualquier otra forma de arte, practicar yoga, meditar o abordar los signos físicos y emocionales del desequilibrio de frente. Tercer chakra, chakra del plexo solar, chakra manipura. Donde, sobre el sacro, ligeramente arriba del ombligo pero debajo del cofre. Está asociado con el sistema nervioso, el sistema digestivo, estómago e intestinos, el hígado, el páncreas y los sistemas metabólicos. Emociones comportamientos, el plexo solar está completamente relacionado con nuestro sentido del ser, nuestro poder personal, nuestra capacidad de separar el ego del alma y nuestra autoestima. Signos físicos de desequilibrio, mala digestión, problemas de peso, úlceras, diabetes, problemas con el páncreas, hígado o riñones, anorexia, bulimia, hepatitis y otros problemas intestinales y de colon. Señales de un chakra hiperactivo del plexo solar, encontrar defectos en otros, no darse cuenta de que estos son un reflejo de tus propios sentimientos hacia ti, estar obsesionado contigo mismo y con tus propios intereses, preocuparte más por ti mismo que los demás, ser demasiado crítico y obstinado en tus propias creencias. Signos de un chakra del plexo solar poco activo, inseguro en sus creencias, sensación de pérdida, falta de autoconciencia, ansiedad, conformidad, buscando la aprobación de los demás, sintiéndose consciente de sí mismo, baja autoestima, falta de confianza en sí mismo y ser dependiente de los demás. Como equilibrar el chakra del plexo solar, el color asociado con el chakra del plexo solar es amarillo, trate de comer alimentos de alta vibración que tengan un color amarillo y opciones de proteína más ligeras, plátanos, maíz en la mazorca, piña fresca, pimientos amarillos, lentejas, calabaza amarilla y granos como la avena. También podría usar cristales amarillos como citrina o probar yoga, meditación, cantar rano o participar en actividades que le permitan comprender realmente quién es usted como ser humano y como alma, diario, autoreflexión, ejercicios de fomento de la confianza, etc. Cuarto chakra, chakra del corazón, anahata chakra. Donde, centro del cofre, frente al corazón. Está asociado con el corazón, los pulmones, el pecho, los senos, los brazos y las manos. Emociones comportamientos, el chakra del corazón representa nuestra capacidad de amarnos a nosotros mismos y a los demás, conectarnos con otros seres y expresar gratitud y alegría. Signos físicos de desequilibrio, problemas cardíacos o respiratorios, mala circulación y problemas con los senos, cáncer, bultos, etc. Signos de un chakra hiperactivo del corazón, ser autoritario y demasiado cariñoso con los demás, colocar su amor por los demás sobre su amor por usted mismo, amor condicional, ira. Segunda, dolor, ser manipulador, codependencia, dar demasiado de sí mismo y no permitir usted mismo para recibir y actuar como un agradar a la gente. Señales de un chakra del corazón poco activo, negatividad, sentirse no amado, no apreciado o como no digno o merecedor de amor, falta de amor propio, sentirse desconectado de la sociedad y sus seres queridos y tener dificultades para confiar o conectarse con los demás. Como equilibrar el chakra del corazón, el color asociado con el chakra del corazón es verde, podría intentar comer alimentos de alta vibración que sean de color verde oscuro o simplemente alimentos más ligeros como el brócoli, la col rizada, la acelga y otras verduras de hoja verde. También podría usar cristales verdes como agatha de musgo, meditar, practicar yoga, probar algunos ejercicios de apertura del corazón, practicar el amor propio, tener un poco de yo, y cantar yam. Quinto chakra, chakra de la garganta, visuda chakra. Donde, el centro de la garganta. Está asociado con la glándula tiroides, el cuello, la garganta, los hombros, las orejas y la boca. Emociones comportamientos, el chakra de la garganta se relaciona con nuestra capacidad de expresarnos vocalmente y hablar nuestra verdad paz, honestidad. También se relaciona con nuestras habilidades de comunicación y nuestra comprensión de cuando es mejor hablar en lugar de cuando debemos escuchar. Signos físicos de desequilibrio, dolor de garganta, problemas con la garganta como una infección o amigdalitis, problemas de tiroides, pérdida de la voz, cuello y hombros. Dolor, molestias en los oídos, infecciones y problemas en los dientes. Señales de un chakra hiperactivo en la garganta, hablar demasiado y no escuchar lo suficiente, y ser demasiado obstinado, verbalmente abusivo y responder. Signos de un chakra de la garganta poco activo, incapacidad para expresarnos vocalmente, sentir demasiado miedo a compartir nuestras emociones con los demás, habilidades de comunicación deficientes, dar mensajes confusos a los demás, y ser malinterpretados incomprendido. Como equilibrar el chakra de la garganta, el color relacionado con el chakra de la garganta es de color azul claro, así que trate de comer alimentos de alta vibración con un color azul claro o alimentos super livianos, arándanos, higos, algas marinas y prácticamente todas las frutas. También podría practicar hablar en público o desafiarse a sí mismo para expresar sus emociones a los demás, practicar la honestidad y sus habilidades para escuchar, meditar, hacer algo de yoga, usar cristales de color azul claro como turquesa y florita, y cantar am. Sexto chakra, chakra del tercer ojo, ajna chakra. Donde, en el centro de la frente, ligeramente por encima de las cejas. Está relacionado con la glándula pituitaria, los ojos, las cejas y la base del cráneo. Emociones comportamientos, el tercer ojo se asocia con la capacidad de acceder a su intuición, buscar la verdad, pensar críticamente, acceder a la sabiduría, calmar la mente, confiar en su guía interna y ver a través de las ilusiones. Signos físicos de desequilibrio, mala visión, dolores de cabeza o migrañas, calcificación de la glándula pineal, dificultad para dormir, convulsiones y otros trastornos del sueño. Signos de un chakra hiperactivo del tercer ojo, sueño despierto frecuente, estrés crónico, dificultad para tomar tierra, sentirse aturdido y pensar excesivamente intelectual. Signos de un chakra del tercer ojo poco activo, dificultad para acceder a la intuición, meditar o mirar hacia adentro auto reflexionar, experimentando una desconexión entre tus realidades externas internas, malentendiendo el ámbito espiritual, o falta de conocimiento sobre nuestra naturaleza espiritual innata. Como equilibrar el chakra del tercer ojo, el color relacionado con el tercer ojo es azul oscuro, por lo que podría intentar consumir alimentos de alta vibración con un pigmento más oscuro, ciruelas, uvas moradas, perenjena, col rizada, zanahorias púrpuras o simplemente té y otros bebidas ligeras, completamente naturales, a base de plantas. También podría usar cristales azul oscuro como el onyx azul, meditar, participar en la auto reflexión, descansar la mente, descalcificar la glándula pineal, hacer yoga o cantar om. Sétimo chakra, chakra de la corona, sasrara chakra. Donde, centro de la corona de la cabeza. Asociado con las glándulas pituitaria y pineal, el cerebro, el hipotálamo, la corteza cerebral y el sistema nervioso central. Emociones comportamientos, el chakra de la corona representa la conexión que el cuerpo, la mente y el alma tienen con la fuente de toda la creación. También se relaciona con la iluminación, la vida en el momento presente, la comprensión de las verdades universales, el alma y nuestra conexión con los demás, y el conocimiento y confianza de tu ser interno. Signos físicos de desequilibrio, mareos, confusión, niebla mental, trastornos neurológicos, agotamiento, dolor nervioso, esquizofrenia u otros trastornos mentales. Signos de un chakra hiperactivo de la corona, dificultad para fundamentarse, enfocarse demasiado en el ámbito interno y no lo suficiente en la tierra, tener un complejo de Dios o sentirse superior o más iluminado que otros, es decir, tener un ego espiritual. Signos de un chakra de la corona hipoactivo, sintiéndose desconectado de lo que realmente eres, sintiendo que necesitas constantemente buscar alma, dificultad para aceptar nuestra naturaleza espiritual, falta de autoconciencia, dificultad para meditar y culpar a Dios u otros por tus propias acciones o circunstancias de la vida. Como equilibrar el chakra de la corona, los colores asociados con el chakra de la corona son de color púrpura oscuro, violeta y blanco, por lo que podría intentar comer alimentos extremadamente ligeros como champiñones, ajo, jengibre, cebolla, lichi, coco y otras frutas tropicales. Se dice que una vez que se obtiene la iluminación, uno puede vivir solo de los elementos. Como resultado, el ayuno puede ser una forma maravillosa de recargar su chakra de la corona. Pasar tiempo en la naturaleza, estar en la luz solar directa, meditar, practicar yoga, cantar o moha y beber agua puede beneficiar al chakra de la corona. ¿Qué dice la ciencia sobre chakras? A continuación se muestran los resultados de un estudio de caso realizado por el Dr. Prade B. Despande, profesor emérito del Departamento de Ingeniería Química de la Universidad de Louisville, que contó con la asistencia de más de 100 participantes. Tenga en cuenta que los estudios clínicos de más de 10.000 casos de pacientes con diversos problemas de salud también han sido bien documentados en Rusia. Los chakras alineados indican que el sujeto estaba tranquilo, relajado y nutrido de su participación en el estudio de caso, que incluía información sobre meditación. Prácticas de respiración, amor, amabilidad e intención. También puede observar un alisamiento del campo de energía antes y después del taller de estudio de caso. Resultados como estos fueron de consistentes con una cantidad de voluntarios. De acuerdo con el Dr. Despande. Cada sector individual o parte de la yema del dedo está conectado energéticamente con órganos y sistemas de órganos específicos, como el sistema respiratorio. Cuando los datos de los 10 biógrafos individuales se cotejan e interpolan, se crea una imagen de todo el campo de energía de todo el cuerpo. En la figura 3 se muestra un ejemplo del campo de energía de cuerpo completo de un individuo saludable, insalubre y desequilibrado emocionalmente. Las brechas y las emisiones reducidas y los chakras desequilibrados para el individuo insalubre son bastante obvios. Nuestros chakras tienen un impacto directo en nuestra salud, nuestras emociones y nuestra realidad física, y viceversa. Muchas personas y sanadores que han reconocido esto usan este conocimiento para comprender mejor la salud de nuestros cuerpos y nuestras mentes. Incluso Harvard ha estudiado los efectos físicos que la meditación puede tener en el cerebro y el intestino, y la meditación es una práctica que está literalmente diseñada para equilibrar todos nuestros chakras. Louise Hay es una autora muy conocida que analiza las causas emocionales del cáncer. En su libro You Can I Your Life, una sobreviviente de cáncer ella misma, curó su enfermedad en solo seis meses usando una combinación de afirmaciones, visualización, limpieza nutricional y psicoterapia. Según Hay, el cáncer es simplemente la manifestación de dolor profundo, secretos, resentimiento de larga data, pena y odio. El oncólogo radiólogo Dr. Carl Simonton y su esposa Stefania Mateusz Simonton, psicóloga, escribieron el libro Jettingo Lagain, una guía de autoayuda paso a paso para superar el cáncer en pacientes y sus familias. El libro explora cómo las personas pueden afectar su proceso de enfermedad a través de la curación de sus emociones, y una de las formas recomendadas de hacerlo es a través de la meditación. C.B. El sistema de chakras como una verdad universal, una que afecta a todos los seres humanos e incluso a la tierra en la que vivimos. Incluso el planeta tierra tiene sus propios chakras, que puedes leer aquí. Comprender los chakras del planeta tierra. Sugerimos encarecidamente que si esta información resuena en usted, investigue más a fondo el sistema de chakras y tome nota de cómo sus chakras afectan su vida en general. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!